Nos está patrocinando Motomoli Ahí está la cegua, ahí está la cegua, ahí está la cegua, dime el lugar, qué bonita, qué bonita la cegua Tremenda auto, moto construida en nuestro país 100% nicanagüense, 100% norteña El presidente del Club 8, por favor que vengan retirar una medallita Felicidades, gracias Gracias mi hermano por Volvagen Los dueños de Volvagen, gracias Ahí vienen ustedes, fue el Antegua No se encajen, no se encajen No se encajen, no se encajen No se encajen, no se encajen No se encajen